Vamos a proceder a la clausura del acto, para lo cual vamos a proceder a la entrega de una serie de diplomas para que de alguna manera tengáis un recuerdo de vuestra participación en este programa. Entonces vamos a proceder a llamaros y os vamos a ir entregando un pequeño diploma como recuerdo. Aquí tenéis el listado, os vamos a ir llamando de 5 en 5. Comenzamos con María Nalda, Lucía Teresa Nieto, Nerea Novoa, Claudia Nguín y Matilda Ortega. María Nalda, Claudia Nguín y Matilda Ortega. Bueno, un aplauso. Continuamos con Sofía Osaba, Delia Perea, Ariadna Pérez, Anne Pozo y Micaela Reinares. Gracias. Gracias. Continuamos con Ángela Rodríguez, Elena Rodríguez, Carmen Sainz, Ana Sainz y Maite Sánchez. ¿Tampoco están? ¿Tampoco están? ¿Nada? Bueno. Pues seguimos con Sandra Santa María, Paula Sastre, Irene Sobrón, Andrea Soto y Teresa Tejero. Gracias. 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 Seguimos con Raquel Treviño, Yone Vargas, Raquel Villacín, Lucía Azquerro y Ana Castilla. ¿Tampoco? ¿Tampoco? Bueno, pues nada. ¿Sí? Laura Escolar, Marina Acedo, Beatriz Ayala, Candela Ballesteros y Yana Cambero. Gracias. 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 Sofía Clavijo, Sara Escalada, Elena Gámez y Cristina García. Carla Gil, Julia Gota, María Herrero, Amina Khan y Elena Linsson. Gracias. 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 Seguimos con Laura Muñoz, Pilar Murillo, Ángela Alonso y Elena Torralbo. Gracias. Paula Buzarra, te vamos a hacer entrega de tu diploma. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Por mi parte, simplemente deciros que agradecemos que hayáis formado parte de este programa. Agradecer una vez más a todas las entidades que han colaborado para que esto salga adelante. Universidad de La Rioja, Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, Fundación Asti, Cluster Artic, espero no dejarme a nadie. Y, bueno, no sé si Rubén quieres acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer comentaros nada más para tener un poco más de visión global. O sea, fuera parte de ahora mismo las alumnas que estéis aquí presentes en Estental, en La Rioja, ahora mismo hay diez sedes que están ocurriendo esto mismo en diez provincias de España. Es decir, tenemos en Burgos, en Madrid, en Ávila, en Salamanca, en Segovia, en Valladolid, diez masterclass al mismo tiempo con distintas alumnas que están viviendo el mismo proceso. Animaros a continuar dentro de la gama de las carreras Estén. Animaros a continuar dentro de la plataforma en la que tenéis distintas actividades y en la que podéis continuar con distintas mentoras y continuar esta evolución. Es un programa longitudinal. Hoy solo es un punto y seguido para continuar a lo largo de estos años. O sea, gracias una vez más a Aertic, al Gobierno de La Rioja, al Ayuntamiento de Logroño por hacer lo posible y por darnos esta oportunidad de traer Estentalenguer a las distintas ciudades de España. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestro esfuerzo.